Cuando tenía 28 años de edad y se desempeñaba como consultora en una gran empresa, Carolyn Casey tuvo que aceptar que no podía continuar ocultando su condición. Sus ojos captaban igual que una cámara completamente desenfocada. Se trata de una condición genética llamada albinismo ocular. Se caracteriza por la falta o disminución de pigmentación en los ojos. Esto es personal para mí. Yo soy ilegalmente ciega. Yo he gastado 18 años de mi vida retando las percepciones de discapacidad. Yo creo que si los negocios, las empresas, que es la fuerza más poderosa en el planeta, vean el valor de las personas con discapacidad, que son mil millones de personas que viven en el mundo con algún tipo de discapacidad, entonces podremos eliminar globalmente la exclusión. El pasado 3 de septiembre emprendió una nueva aventura en Colombia, viajar desde Cartagena hasta Bogotá a caballo para demostrar que las personas con discapacidad no son inútiles. Valioso es el nombre de la campaña apoyado por los líderes empresariales globales. Esta es una campaña que llama a las empresas a incluir la discapacidad en su agenda laboral. La líder de esta campaña mundial, Carol Lankaisi, quien es invidente, llegó a San Gil para abordar la inclusión de la discapacidad en el mundo. Esta campaña que ha sido lanzada en Colombia es una llamada mundial a la acción para que todos los líderes de los negocios y las empresas alrededor del mundo pongan la discapacidad en la agenda de los negocios de una manera igualitaria. Yo estoy muy apasionada acerca de que cada uno de nosotros es igualmente único y valioso y tiene valor y así que Colombia es realmente un lugar fabuloso para lanzar esta campaña. Entonces Colombia es un sitio fabuloso para lanzar esta campaña. Porque su país está pasando por una transición muy importante. Y parte de venir a San Gil es para conocer la mayor cantidad de personas que podamos. En tres caballos y cuatro mulas, Carol Lankaisi, sus profesores de equitación y parte de su equipo recorren en promedio 25 kilómetros diarios. En cada parada recogen testimonios sobre discapacidad. El 21 de agosto de 2017 se lanzó esta campaña global para activar a la comunidad empresarial para abordar la inclusión y la discapacidad. Carol Lankaisi embarcó en una aventura a caballo de mil kilómetros y un mes de duración para derribar barreras y aumentar el conocimiento de la campaña. Es sobre que las empresas vean el valor de mil millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad en el mundo. Si los negocios incluyen a las personas con discapacidad y sus familias, entonces la sociedad va a hacerlo. Si los negocios, las empresas no lo hacen, entonces la exclusión va a continuar. Porque la discapacidad no es una cosa del gobierno, ni una cosa médica. Nosotros somos humanos, somos clientes, tenemos talento, somos miembros de la comunidad. Es una campaña positiva. En esa cumbre de jóvenes líderes que se hará en la capital de este país, Carol Lankaisi retará a los empresarios. Quiere encontrar 500 compañías en el mundo que reconozcan el valor de las mil millones de personas con discapacidad.